Bien, esto es Craso, 2012, la realidad tiene un nombre, en Faja Norte Studios Dátelas de humilde de que tienes un trabajo, pero tu papi es el jefe, tienes piscina debajo Mira cuantos tatuajes sin ningún significado, eres todavía un guaje, puto niño mimado Tus joyas son falsas, bisutería barata, paseando en BMW con la música alta Con móvil de alta gama, tu novia está pagada, te vende por más pasta de la que le da tu mamá El dinero compra todo, el pobre se te arrastra, colegas que te quieren por sentarse en la sala Bebiendo en discotecas, tus pendientes son de perlas, si sacas 500, pues 500 que quemas Está todo pagado, tu familia es de ricos, papá te deja el coche pa' pasear los domingos Eres uno de ellos, y dices odiar a fijos, no sé por quién irá, pero por mí no va fijo